Ya no soy el mismo Que yo era antes Cristo me cambió Y no voy a rajarme Deje en las cantinas Las líneas de cocaína Y ahora en la iglesia Los domingos me miran Andaba perdido Pobre pecador Gritando en las cantinas Sirvanme otra por favor Y con mucho dinero Pude comprar amor Solo fue su gracia La que a mi me salvó Versos y melodías Para aquel que está en el cielo El libro de la muerte Fue mi agua en el desierto Como no he de alabarle Si de él proviene todo Nadie pudo ayudarme Y me sacaste del pozo Y a mi de que me vale Ganar el mundo entero Si no te tengo a ti De nada sirve el dinero Hoy quiero entregarme A tus brazos por completo Cambia hoy mi vida Por favor te lo ruego En tus manos Lo dejo Y es Junior de Lion El de los corridos tumbados viejo Y así suena Eder HT Ya no soy el mismo Puedo comprobarle Lo viejo atrás quedó No pienso regresarme Hoy en su presencia Mi alma se goza Y en mi casa Su nombre se adora Andaba perdido Pobre pecador Gritando en las cantinas Sirvanme otra por favor Ni con mucho dinero Pude comprar amor Solo fue su gracia Que a mi me salvó Versos y melodías Para aquel que está en el cielo Me libro de la muerte Fue mi agua en el desierto Como no he de alabarle Si del proviene todo Nadie pudo ayudarme Y me sacaste del pozo Y a mi de que me vale Ganar el mundo entero Si no te tengo a ti De nada sirve el dinero Hoy quiero entregarme A tus brazos por completo Cambia hoy mi vida Por favor te lo ruego En tus manos lo dejo Y de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¡Yayay! Y las cosas viejas pasaron Dentro de las cartas Te lo ruego Tratamos Solicilitud Y las cosas Tratamos En los lados armor ��你的 Ellos Si Enemos El Pod ab se